Música Les damos la bienvenida a Impacto de Vida, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Elaine Enríquez, es un gusto siempre compartir con todos ustedes. El tema conversación en este bello programa, Las Dos Vidas. Tenemos una bella invitada desde Argentina, la doctora Jael Ojuel, se encuentra con nosotros. Es una pastora de jóvenes que dedica su vida no solo a predicar la palabra de Dios, sino que también es una profesional de la salud. Su profesión la ha llevado a altos niveles sociales en donde encontró la oportunidad de hablar de Dios. En conferencias nacionales e internacionales, forma parte de uno de los equipos más importantes, como es la Biótica de la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, Acierra. Les presento a nuestra bella invitada, la doctora Jael Ojuel. Bienvenida, doctora. Qué gusto tenerla acá en el programa. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Elaine. Muchísimas gracias. Verdaderamente es un honor para mí poder estar con ustedes y hermoso conocerte, aunque sea por este medio, ¿no es cierto? Claro que sí. Para mí siempre es un gusto compartir con todos ustedes que trabajan para la obra de Dios, trayendo información vital para que nosotros tengamos una mejor vida y una mejor perspectiva de cómo conducir nuestras vidas. Ahora, hablando de vidas, el tema conversación, las dos vidas, ¿de qué se trata, doctora? Mira, las dos vidas se trata, y todo comenzó y también se inicia porque es la vida de la madre, ¿no es cierto?, y la vida del embrión que está creciendo intrauterinamente. Y se hace esta salvedad porque este embrioncito, que se forma desde el momento de la concepción, este embrióncito también tiene un ADN genotípicamente diferente a los progenitores, a la mamá y al papá. Entonces se hace esta salvedad porque es salvar las dos vidas, tiene que ver con reconocer que no solamente hay una vida materna, sino hay una vida con un ADN distinto al de los papás, genotípicamente diferente a los progenitores, y también es una vida autónoma que merece ser salvada. Entonces, cuando hablamos del tema de defender las dos vidas o qué son las dos vidas, hablamos de una vida materna y de una vida fetal, que requiere un tiempo prudencial o el tiempo de gestación para poder salir extrauterinamente y ejecutar la vida extrauterina, pero ya hay una vida intrauterina. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué explicación tan diferente a lo que hemos escuchado en otras ocasiones! Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo comienza la vida en cuanto al deseo del Señor y lo que es el manejo científico de lo que es la vida en sí? Mira, ¿cuándo comienza la vida? Según la ciencia, comienza en la fecundación. O sea, 24 horas después que un matrimonio tiene una relación sexual, el espermatozoide va a subir y va a ascender por el útero materno y se va a encontrar con el óvulo, el óvulo de la mujer, en el tercio de la trompa. Si yo tuviera acá un dibujito, hagamos como que este es el útero. ¿Sí? A ver, yo siempre se lo hago a mis pacientes así para que entiendan. Hagamos como que este es el útero y el espermatozoide sube hasta encontrarse con la trompa, ¿sí? Con la trompa en este sector, en el tercio medio de la trompa. Y ahí se unen y esto sucede 24 horas después de la relación sexual. Cuando estas dos células se unen, ya están formando un nuevo ser, un nuevo ser que tarda de tres a cinco días a volver dentro de la cavidad uterina y ahí ya implantarse y seguir multiplicando celularmente. Entonces, ¿dónde comienza la vida? En la fecundación. Cuando el espermatozoide asciende, se encuentra con el óvulo y comienzan a formar, a multiplicarse celularmente y comienzan a formar la vida intrauterina. Ahora, para Dios, esto es algo muy hermoso, porque aquel que nos creó, dice la palabra de Dios en Efecios 1.4, dice, antes de la fundación del mundo te creé. Y después Jeremías 1.5 dice, antes de que nacieras te escogí. Y el salmista David, en el Salmo 139, habla, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, antes de la fundación del mundo, el Señor nos crea y nos da un propósito, nos da un destino para poder ejecutar sobre la tierra. Por eso, tanto desde la medicina, desde la ciencia, como desde la palabra de Dios, nosotros tenemos vida desde el momento de la fecundación, pero para Dios es desde antes de la fundación del mundo, ya pensó en nosotros para ejecutar un propósito de eternidad. Entonces, esto es muy lindo, porque yo estudio mucho la medicina bíblica, ¿sabes? Estudio muchísimo, porque es hermoso ver cómo Dios nos crea para un propósito y para un destino. Y a través de los fundamentos científicos, también podemos decir que la vida comienza a partir de estas dos células, que Dios permite que se unan para dar una vida posterior con un posterior propósito. Amén. Doctora, ¿cuál es la correcta definición del aborto? Un tema muy delicado para nosotros los cristianos y también un tema que debe de traer lucidez para las personas que puedan que estén en una situación como la que vamos ahora a describir. Mira, la definición correcta de aborto, uno puede encontrarla en diferentes autores y dice así, interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que puedan hacer extraordinariamente y poder vivir. Ahora, nosotros tenemos una salvedad acá, porque si vos ahí en el estudio apagás la luz y la volvés a prender, estamos interrumpiendo el proceso de la luz, ¿no es cierto? Lo interrumpimos. Pero una vida no se puede interrumpir y volver a dar. Entonces, es la interrupción definitiva, la muerte o el cese de una vida antes que pueda extraordinariamente vivir. ¿Sí? Por eso es la interrupción sola que da una definición a medio de entender. Esa interrupción definitiva, cese o muerte de un embrión o un feto antes que pueda vivir extraordinariamente. Generalmente, con un peso menor a los 500 gramos y con una edad gestacional menor a las 22 semanas. ¿Cómo se explica este es mi cuerpo y yo decido? Vos sabés que esa es una frase que acá en Argentina fue como un lema para la lucha del aborto. Este es mi cuerpo y yo decido. Nosotros no podemos decidir sobre el cuerpo de alguien más. Nosotros podemos, no sé, colocarnos un arito, hacernos una cirugía estética porque estamos hablando de nuestro propio cuerpo. Ahora, yo reciente hablaba sobre la definición de vida y es que cuando estas dos células se unen forman un ADN a partir de la cadena de ADN del papá y de la mamá. Forman, se fusionan, ¿sí? A través del núcleo de ambas células y comienzan a dar un nuevo ADN. Por eso son genotípicamente diferentes a mamá y a papá. Entonces, yo no puedo decidir sobre el cuerpo de alguien más porque ya es esa personita, ese embrión, ese feto que se está forjando, se forja con una nueva identidad genética. Entonces, es mi cuerpo y yo decido cuando quiero hacerme algo sobre el cuerpo. Pero no puedo decidir, interrumpir definitivamente la vida de alguien más porque estaría decidiendo por la otra persona. Y verdaderamente es una frase que está muy malintencionada, pero sobre todo porque quiere generar en la mente de las mujeres que el embrión es parte de su cuerpo y en realidad solamente necesita el útero para crecer cierto tiempo y es una persona distinta desde su genética y desde su creación y de su manera de multiplicarse celularmente. Y doctora, ¿se logró implementar la ley del aborto en Argentina? Sí, sí, la verdad que sí. Es la ley 26.529. Veníamos peleando hace muchos años, desde el 2018, muy fuertemente y en esta última lucha, batalla que tuvimos, se logró implementar desde lo que es el Senado y verdaderamente muy entristecido. Se trata sobre una ley de aborto que en menos de cinco días que la paciente refiere querer abortar, hay que realizar la práctica. Nosotros los objetores de conciencia estamos luchando por una ley de objeción de conciencia porque no tenemos por qué ser obligados a realizar ninguna práctica que no está dentro de nuestra conciencia. Entonces, verdaderamente, sí, se logró, lograron que se haga ley y seguimos peleando desde otros lugares para salvar las dos vidas. Guau, qué situación tan delicada. ¿En momentos usted ha tenido que enfrentar alguna situación de este índolo? Sí, vos sabés que sí. Y te cuento que hace una semana atrás llegó mi primer consulta de lo que es la interrupción legal del embarazo. Bueno, yo ahí le comenté a la paciente, ella vino con su esposo y le comenté a la paciente que yo era objetora de conciencia, pero la gente aquí se pone muy violenta. El esposo me empezó a gritar, decirme que la mujer quería el aborto y tantas otras cosas. Y yo ahí le comenté muy respetuosamente que verdaderamente yo no hacía abortos y que tenía que ir a averiguar por otro lado porque verdaderamente yo no ejecutaba eso por mi objeción de conciencia. Y el hombre se puso bastante violento. Bueno, hubo una situación ahí que tuvieron que sacarlo del consultorio. Pero yo ahí me di cuenta cómo la mujer, la mujer verdaderamente me escuchaba cuando yo le hablaba de la vida, de lo que ella era, de la identidad que ella tenía como mujer y del propósito que Dios tenía con ese embarazo. Y ella se secó las lágrimas y me decía, doctora, yo quiero volver a verla. Yo decía, si vos decidís por este bebé yo voy a estar acá, queremos ayudarte. Pero ¿sabés qué? Me di cuenta ahí que muchas veces las mujeres toman esta decisión en base a presiones externas, a presiones externas y no la toman en base a lo que verdaderamente ellas sienten. Ella comenzó a empatizar con todo lo que yo le decía, pero el marido estaba como muy nervioso y muy enojado. Y vos sabés que en su momento ella me dijo, igual doctora, quédese tranquila que esto va a ser mi decisión. Yo voy a tomar la mejor decisión para mí. Yo le dije, y para tu bebé también, porque se merece venir a la vida y vas a ver que va a ser algo distinto. Son situaciones muy difíciles que estamos viviendo aquí. Yo sé que allí no pasa esto, pero acá es bastante difícil. Doctora, ¿qué se les puede decir a las personas que ya han tomado las decisiones y han pasado por ese proceso en cuanto al cuerpo? ¿Cómo es que el cuerpo reacciona o se conduce después de tal interrupción en lo que es natural? Mira, el cuerpo después de la interrupción del embarazo, sea voluntario o involuntario, siempre va a haber secuelas. Siempre va a haber secuelas. Generalmente, un aborto completo que es generalmente por malformaciones, que es un aborto espontáneo, que la mujer se embaraza buscando el embarazo pero lo pierde, tiene mucho menos consecuencias. Pero el aborto involuntario sí puede generar consecuencias emocionales, físicas, a corto y a largo plazo. Qué importante hablar de esto para que las personas, especialmente, obviamente, estamos hablando de la mujer, piense bien antes de tomar esta decisión, no tan solo decidir por la vida, que es lo que todos anhelamos, pero también el cambio que un cuerpo puede engendrar después de tal acción, después de tal interrupción en una forma de proceder normal. Si me hago entender. Sí, 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 sí. Mira, vos sabés que hay una de las consecuencias a largo plazo que es la infertilidad, porque el útero queda como con algunas secuelas donde después es muy difícil poder implantarse el nuevo el nuevo ser humano en gestación. Entonces, una de las consecuencias a largo plazo es la infertilidad. Y después hay otras más. Las mayores son las emocionales, porque nadie te dice orgullosamente yo decidí quitar la vida de un ser humano que se estaba gestando. Yo lo veo todo el tiempo en las consultas y muchas mujeres lo dicen avergonzadas. La verdad que yo decidí quitarle la vida o si no cuando se embarazan de vuelta el bebé que yo le decidí quitar la vida se podría estar moviendo como se mueve este y tantas otras cosas que las pacientes refieren y son consecuencias que nadie te nombra cuando este movimiento abortista te vende el aborto como una opción de salida rápida a una situación emocional o una situación social. Entonces, ellos te hablan sobre el aborto pero después el después es lo que nosotros vemos constantemente dentro del consultorio y muchas veces sin Dios es muy difícil de sacar. Solamente Dios puede producir algo nuevo. Definitivamente y doctora queremos que este programa sea un programa que las personas puedan pensar bien antes de tomar ninguna decisión y que sea un programa que traiga a ellos una renovación de mente para que ellos puedan si es que están en esa situación dejar que ese bebé nazca y que le dé la oportunidad a esa vida también como ellos la han tenido. Sí, yo lo que me gustaría decirle a la mujer es que mujer, Dios te ama tanto, te creó con tanto amor y con tanta riqueza dentro del corazón, dentro del alma. la mujer tiene la capacidad de iluminar el mundo con su amor y con su manera de expresarlo y Dios te creó para que vos puedas llevar una vida, es algo totalmente maravilloso, es algo maravilloso que podamos nosotras las mujeres tener un útero capaz de dar a luz el mayor milagro y es el mayor milagro de la vida. Así que yo quiero decirte algo, si vos en algún momento hiciste un aborto, lo único que quiero decirte es que Dios te ama y que lo único que puede sanar el alma, el corazón y el espíritu se llama Jesús. Pero si no o estás en un momento de confusión, permítale a Dios que te muestre la identidad de amor con la que Él te creó para que puedas iluminar un mundo que necesita la luz que Él colocó en tu corazón. Wow, maravilloso, doctora, porque eso es lo que queremos transmitir. Yo soy madre y a mí me encanta cuando el Señor me regaló esas dos criaturitas que hoy son hombres y mujeres profesionales y es lo más lindo que yo tengo en mi vida, aparte de mi esposo y mi familia. Es el complemento perfecto y me estoy emocionando bastante. Espero que todas las personas que vean el programa pues también se emocionen de que es la mejor decisión que ellos puedan tomar es darle vida a esa bella vida que Dios les ha regalado. Yo sé que hay situaciones y circunstancias difíciles, pero hay tanta gente doctora que necesitan un bebé y no lo pueden tener naturalmente y quisieran adoptar. Entonces, dependiendo de esa situación tan delicada que cada persona tiene que tomar, pero si les puede dar una oportunidad a otra persona a poder tener un bebé en sus brazos ya que ellos por alguna razón han decidido darlo por adopción. ¿Qué me puede decir de eso doctora? Mira, primero quiero decirte que me encanta escucharte la emoción de tu corazón y de verdad me bendice. yo sé que esa revelación de amor por la familia, de amor por tus hijos la coloca el amor de Dios principalmente, así que te honro, muchísimas gracias por compartir. Y lo segundo es que verdaderamente hay una población muy alta, sobre todo en estos últimos años ha crecido abruptamente de infertilidad, yo soy especialista en fertilidad también y verdaderamente notamos de que en vez de decidir abortar se podría tranquilamente decidir adopciones intrauterinas para aquellos matrimonios que no pueden tener bebés porque hay una alta tasa de infertilidad y hay causas que son irreversibles. Lo que entiendo es que si nosotros comenzamos a colocar de nuestro corazón para poder operar y para poder ayudar habría menos pensamientos de aborto y más familias felices. Creo que siempre sabés que una paciente me enseñó una frase y me gustaría compartírtela. Una paciente llega a la guardia con un embarazo de término y una bradicardia fetal sostenida del bebé. Entonces nosotros dijimos se está muriendo, el bebé se está muriendo y que es una cesárea ya y empezamos a correr para hacerle la cesárea pero en el lapso de minutitos el bebé se muere. La mujer se tira al piso y comienza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y yo la abrazo para levantarla y ella me dice así me dice no entendés doctora este bebé se gestó en una situación muy difícil donde a mí me violaron me entraron a robar a mi casa me violaron frente a mi familia fue algo horrible algo horrible dice y yo decidí seguir adelante con el embarazo y mi familia me decía la ley te avala abortá abortá dice yo decidí seguir adelante con el embarazo me abandonaron muchos y yo decidí seguir adelante con el embarazo y ahora este bebé se muere y sabés que yo comencé a llorar con ella y yo le dije te iba a hablar del amor de Dios pero vos me estás enseñando con acciones el verdadero amor de Dios y ella me dijo una frase me dijo porque cuando se ama y se ama la vida siempre habrá un camino para defenderla este bebé no tenía la culpa del modo en el que fue gestado pero si se ama la vida siempre hay un camino para defenderla y yo entiendo eso también lo mismo sé que esta situación pudo haber sido injusta pero desde el corazón de amor de esta mujer de ese amor de Dios que tiene por nosotros que a veces es impensado a veces no entra en nuestro razonamiento nosotros entendemos que él es el dador de la vida y si se ama la vida siempre va a haber un camino para defenderla siempre wow estoy muy emocionada gracias porque a mí también me ha llegado esta historia y me enseña del amor de Dios wow que maravilloso es el señor te doy gracias por esa historia doctora como podemos nosotros conocer más de usted en cuanto a contactarla para que las personas que nos estén viendo en estos momentos también puedan ellos pues tener la oportunidad de hacerle preguntas adicionales y poder entrar a profundidad de cómo resolver la situación a donde ellos se encuentran para que ellos puedan tener ese bebé y no decidan por el aborto sí yo les voy a pedir que me localicen en mis redes sociales sobre todo en el instagram bueno tengo también un instagram de mi consultorio y todo lo que ustedes quieran me escriben de muchos países de bueno de Estados Unidos de muchos países de acá de Latinoamérica y también de Europa así que cuando ustedes quieran gusten sientan una necesidad una palabra de Dios un abrazar a través de las palabras les voy a pedir que me contacten porque para mí es un honor poder servir y poder mostrar el amor de Dios y la luz que Dios me dio a través de la medicina y a través de la palabra de Dios así que para mí va a ser un honor no tengan vergüenza de escribirme porque yo intento responder todas las consultas y a tiempo y abrazar porque ese es el servicio que Dios colocó en nuestro corazón doctora muchísimas gracias el tiempo nos ha alcanzado pero quiero invitarla nuevamente que venga al programa vamos a seguir hablando de estos tópicos tan importantes de la medicina de la ciencia pero sobre todo y por encima del amor de Dios y cómo podemos buscar esa salida a través de la guianza de Dios estoy muy contenta muy feliz de haberla tenido con nosotros en este espacio y hasta aún quisiera que nos enviara información para nosotros ponerla en nuestro sitio web y ahí van a conocer más de usted si tiene algún artículo que nos pueda compartir en el transcurso del año que nos pueda enviar información lo ponemos en el sitio web ahí le ponemos la información para que las personas también puedan alcanzar a contactarla y usted tenga esa relación con todas las personas a través del mundo eso sería algo maravilloso no todos los médicos se dedican a dar de su tiempo a dar de su corazón de su conocimiento para que las personas reciban gratuitamente una guianza de las palabras de una profesional que ha estudiado la carrera que se ha sacrificado para poder dar de su corazón dar por gracia lo que por gracia ha recibido de parte de Dios muchísimas gracias claro que sí estoy a disposición lo que necesiten estamos para servir a Dios y servir a las personas amamos eso yo quiero honrar honrar tu vida honrar este programa por invitarme y por hacerme parte muchísimas gracias los bendigo porque sé que están trayendo luz en el lugar donde están y a las diferentes naciones que lo están viendo muchísimas gracias sé que Dios va a recompensar aún en mayor medida todo el esfuerzo todo el trabajo y todo el corazón que ponen en esta obra para él así que muchas gracias hermoso conocerles para mí es un honor y estamos a disposición para lo que necesiten muchísimas gracias doctora muchísimas gracias a todos ustedes decidan por la vida decidan por el amor de Dios visite nuestras redes sociales nuestro sitio web en www.ovmradio.com para más de la doctora Jael Ojuel desde Argentina nos vemos muy pronto en el próximo episodio de este bello programa impacto de vida para todos ustedes bye bye chao y e e e e e e e e e